Yo hace mucho tiempo que estoy tratando de pregonar lo que es actuar preventivamente en nuestra salud. Me gusta, me he especializado y me he preparado lo mejor posible para tratar un problema no menor o algo que nos acompaña en nuestra vida, que es el tratamiento de prevenir en espalda y columna vertebral. Donde por ahí es muy común desde una simple contractura a pasar problemas mayores, hasta una anemia discal. Y todo es perfectamente tratable. La persona no necesariamente se tiene que aprender a convivir con ese dolor, sino que es mucho lo que se puede hacer por él. Y ante esta situación se va a dar una charla el viernes que viene. Claro, la idea es informar a la gente de qué se trata todo esto, cuáles son los, justamente pasando por distintos trastornos que nos puede traer a la espalda, a cómo se puede tratar cada uno de ellos, qué se puede hacer al respecto, y cómo incide nuestra vida también, desde lo físico a nuestro cambio de humor. Totalmente. Si uno está bien, el cuerpo sana o mente sana, y yo creo que es un conjunto de cosas que funcionamos de esa forma. Y además imagino también que muchas cuestiones de la cotidianidad, de lo tecnológico, las posturas para el celular, para la tabla, para la notebook, la netbook, digo, tomamos como hábitos malas posiciones y después con los resultados nefastos. Es así, incide totalmente. Siempre, yo creo que una cosa trae la otra, ¿no? Justamente lo que es el uso de celulares, las malas posturas. Bueno, de hecho, por ejemplo, todo el mundo en su trabajo, hay un estudio muy común que se ha llegado a denominar el síndrome del trabajo, ¿no? Obviamente todo el mundo tenemos que trabajar y ganando sustento no vamos a trabajar, pero esto es, uno está 8 o 9 horas ante un movimiento determinado de la persona que maneja una computadora o un operario, estamos muchas horas haciendo un mismo movimiento o en determinada postura. Eso hace que determinados sectores musculares se atrofien por el uso constante o hiperatrofien porque no se usa otro sector del músculo. Bueno, eso por un lado es lo que es parte física, pero también el estrés hace mucha mella en todo esto. Nuestro cuerpo tiene una memoria celular que todo lo que incide alrededor nuestro influye en lo cotidiano y desencadena algún trastorno. Bien. Bueno, ante esto, la prevención como una pauta clara de saber, bueno, ¿qué podemos hacer? Totalmente. Mirá, yo siempre preguno esto, ¿por qué? Porque una persona, a ver, el movimiento para cualquier tipo de trastorno en el cuerpo, todo movimiento en sí es bueno, es muy bueno. Desde hace muchos años a esta parte, por suerte, la gente ha tomado hábitos sanos, saludables, ir a un gimnasio, ir a caminar, ir a yoga, etcétera, etcétera. Bueno, yo trato de pregonar esto del tratamiento en terapias manuales desde ese punto de vista porque creo que, sin lugar a dudas, es la mejor forma de recibir este tipo de técnicas preventivamente. Los resultados van a ser muy buenos para el cuerpo. Es decir que se van a dar a conocer el viernes próximo algunos tips que nos pueden mejorar y ayudar a nuestra calidad de vida. Sí, totalmente. Sí, 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 por lo menos esa es la intención, ¿no? Bien. Pensaba, digo, mencionamos la gente que trabaja frente a una máquina, una computadora, pero también estaba pensando en base a lo que vos decís, en ese operario que está frente a una máquina y realiza siempre automatizadamente la misma tarea, relegando alguna parte del cuerpo y utilizando otra. Totalmente. Voy a saber, Freddy, que hay, a ver, países vecinos como Chile, tienen, tiene más lejos alguna vez, tuvo una experiencia de hace 6, 7 años atrás, una persona que estaba de paso, de Chile, me comentaba esto, que ellos tienen incorporado en algunas industrias, o la que nosotros acá denominamos la ERT, allá tiene otro nombre, donde están incorporados, dentro de la misma industria, algún cuerpo de masajista o enfermeros, donde tienen una rutina previa a iniciar su tarea, una tarea de movimiento o de tratamiento, porque esto como que previene la cintología laboral, porque la persona está más atenta, la persona está más lúcida, su cuerpo está más preparado. Bueno, esto reviste la importancia que tiene la prevención en todo esto. Muy bien. ¿La charla es gratuita? La charla es libre y gratuita para todo público, para la gente joven, de mediana edad o de más edad, porque todos padecemos de alguna u otra forma este tipo de posibilidades de molestia. Bien. Así que bueno. ¿El horario en el que se establece? El horario es a las 20 y 30, lo vamos a realizar en el CUEB, Centro de Unión de Empleados de Comercio. Aprovecho la ocasión para agradecer a esta gente que tan amablemente me cede el espacio. Así que bueno, están todos invitados. Muy bien.